Vale, oh, se me había olvidado que esto era el primer combate. Vale, vamos a ir al primer combate entonces. Y luego me tienes que decir dónde podemos capturar Mag, porque me están tocando Pokémon que no me acaban de convencer. ¡Tío, no puede ser! Evoca los sitios para capturar, así. Mira qué Pokémon me ha salido de primeras en el primer entrenador. Regi-Grock. Regi-Grock, el primer Pokémon y legendario, directamente. ¡Gradios! Espero que no me mate, vamos a hacer Nieve Polvo. ¡Somnífero! Regi-Grock con Somnífero. Estaba pensando en poner a que es el primero para ir leveando, pero voy a abrir con Rataway y luego mismo. ¿Cuál era? ¿Que es el executor? ¡Sí! Joder, me ha dormido el Regi-Grock turno 1. Y hace Danza Lluvia ahora. Como tenga algún ataque de agua, me mata. Que estoy con Maruak. Me da mal que el Regi-Grock no está atacando, pero el Somnífero me está durando un montón de turnos. ¡Nieve Polvo! No le quito nada. No le quito nada. ¡Uh! Tenía el Regi-Grock, encima tenía una valla, el cabrón. Tiene una valla pa' valla. Danza Lluvia. ¡Vamos! No me está haciendo ataques todavía físicos. O sea, no me está atacando. Así que igual lo mato. Se está chetando como un cerdo. ¿Qué está haciendo? Acupresión. Hostia. Y te puedo niveles en cada estadística o algo así. El cabrón este, si tuviese ataques ya me hubiese matado. Pero parece que solo tiene acupresión, así que de puta madre. El Regi-Grock igual, tiene Somnífero, Confidencia y Danza Lluvia. No me está atacando. Pero me está durmiendo todo el mundo. Me está durmiendo por culo. Me ha ganado su primer combate, increíble. Voy a poner Turbo porque creo que no tiene ataques. Pero espero no arrepentirme. Me siento estafado. Ah, pero Pokebichos Jaime estaba más adelante, tío. Que me acuerdo. Garrek sube al 6. No tengo nada para pegarlo. Garrek sube al 7. Ese Regi-Grock me ha busteado los niveles. Un Regi-Grock, tío. Garrek quiere aprender Ladrón. Vamos a ver. Vale, por dos y tal, pero... No me la quiero jugar contra uno. Dejando a Roda para... Recibos, hijo de puta. Ah, Ladrón. Ataca y le quita el objetivo siempre y cuando el agresor no lleve ninguno. Potencia 60 y vapor físico. Se supone que Marowak es físico, así que... Tiene ácido. Tengo... Tres por dos a... Tres por dos a... Hostia, que madre. A veneno. No te ha matado a nadie, ¿no? No, todavía no. Pero... Pero... Puede. Estás tú en el segundo... En el Pokebichos, ¿no? Sí. Vale. Acabo de empezar yo el combate. A ver cuántos tiene. Y cuáles son. Ninjas... Hostia. Están saliendo combates duros, ¿eh? Y justo acabo de olvidar las cuas. Vale, vamos a hacer... Con quemado yo este hijo de puta. Ni hay polvo. Terremoto. Ninjas con terremoto. ¿Qué dices? Tú, tú... Quieren mi muerte, ¿eh? Quieren mi muerte. Sí, la mía. Ninjas con terremoto. Capa mágica ahora. Creo que no hay forma de quemar este cabrón sin que se muera alguien. Sí o puta, lo tuyo. Tener doble debilidad ahí. Solo tiene residuos el hijo de puta este. Y ahora debería de... Debería de haber curado antes de pegar. Vale, nosotros hemos matado por aquí al ninja. De dos niveles polvos, bastante fácil. Garre calocho. Y ahora ya te seco ventaja. Y eso que habías entrado antes en el combate. Es una puta de ese Bellsprout, tío. Vamos a ir a curar. Sebelsprout tiene pinta de que te va a matar a alguien. Ya me ha matado a Ratava porque es que tengo... O sea... ¡Uy, qué puta! El executor tiene un por dos. Ratava tiene un por dos. Mimo tiene un por dos también. Te... Te bajo la vida entonces, ¿no? Sí, bájamela. Hostia, que mal... Dios mío. Terex empieza un poco jodido. Empieza un poco jodido. Ha sido muy mala suerte ese Bellsprout. Ocho vidas. Vale, ahí está. A ver si tienes mejor suerte ahora porque empieza jodido la cosa para ti. Vamos al siguiente combate contra entrenador. A ver qué me saca. Lo voy a matar. Vale, no es entrenador esto. Te va a matar del todo. No jodas. Te ha matado... Ah, creo que que esto le ha hecho algo. Para que eso que tienes... ¿Te ha matado a Raps? Sí. O sea, siete vidas entonces. Y haces danza de lluvia ahora, pedazo de moncerdo. Me voy a esperar a que acabe el combate para bajarte las vidas por si acaso te tengo que bajar la de Segutor también. Si las pierdes todas, hasta que capturemos otra, pues utiliza alguno de los Pokémon. Pues nada, pues voy a curar. Puta. Me renta plantar vallas. No sé si vamos a volver a pasar por aquí. Creo que no. No me renta, ¿no? A siete vidas. Uf, vaya putada, tío. Vale, vamos a... Tyrex, siete vidas. Yo de momento diez. Y te queda un solo Pokémon, ¿no? Sí, me quedé seguro. Tiene dos. Si el primero es... Kimeko, justo. Sí, Kiko. Pues tengo un ataque bueno aquí. Ladrón. Y a ver si le ha robado algún objeto o algo. De one shot. Primero derrotado o va a ser el que me lo saca de segundas. Garek le ha robado un incienso a Aqua. No sé qué es eso. Pero espero que sea bueno. Es Lakoth. Ah, pero es para... ¿Es para? ¿Para manaque, creo? Para... Para criar con manaque. Es el único legendario que puede criar y tal. No tengo ni idea. Es Lakoth. Vamos a hacer otro ladrón. A ver si tiene objetos. No lo matemos de one shot. ¡Escaldar! ¡No! No me mates. No me mates. No me mates a cuanta. Vale. La diferencia de nivel. Voy a entrenar un poco a que es lo que si no. Sí, por eso no estás... Lo único... Cuidado que se te puede pasar de nivel. Ah, no. Lo voy a subir mucho. Pero... Necesito tenerlo por lo menos... Yo sé. Sí, para que no te mate ya todo el Pokémon. Vale, ganamos el combate. Tenemos a Zubat, que me ha aprendido viento férico de tipo hada. Voy a acos amarrar. Y encima por especial. O sea, no creo que lo voy a utilizar mucho. Zubat aprende a viento férico y a... Vale, aprendió automáticamente descanso. Yo creía que lo había cancelado, pero como no tenía cuatro ataques... Lo que había pasado es que lo había aprendido automáticamente el... El Ralts. El descanso. ¿Te has hecho a esta entrenadora de aquí? ¿Te has hecho a esta entrenadora de aquí? ¿Esa de dónde es? No me suena. Mira mi pantalla un momento. Por la izquierda a la izquierda del todo. No. Justo me metí en el combate. Y tengo a Zubat de primeras. Me lo pueden matar al cambio. Vale, vamos a quitar el turbo. Tiene la de la base secreta. Me ha salido a mí. Está randomizado esto que flipas. Slaking. Y yo he abierto con Zubat. Estoy jodido, ¿eh? Estoy jodido. ¿Qué coño me acaba de hacer? ¿Qué ha pasado? Me ha dejado tirir tanto. Slaking es tipo normal puro, ¿no? Ah, sí. Normal puro. Buah. Voy a... Voy a ver qué ataques tiene. Voy a pegarle con Zubat al 5. Pero es que me va a matar, tío. Slaking tiene mucho ataque. No sé si cambiar. Tiene doble rayo el puto Archeos. Me ha metido un x4 bastante rico. ¿Te ha matado? Sí. Hostia. Vale, te saco la vida. Antes de que se me olvide. Terex 6 vidas. Hasta que captures, tienes que utilizar cualquier Pokémon que quieras. Voy a sacar dos del PC y así voy un poco. Lo malo es que para hacer entrenadores y eso va a ser un poco... Bueno, es que me tengo que pasar ese entrenador para capturar, así que... Tampoco no puedo hacer mucho malo. Luego con el que captures, tienes que usar solo ese, incluso para entrenar. Es una... Va a ser una putada, pero bueno. A ver el Slaking porque me va a matar, tío. Voy a... Voy a usar a Marowak. Voy a cambiar. Espero que no me haya hecho algo de agua. ¿Que no me ha salido? Puedo ir a capturar directo, de hecho. ¿Puedes saltar a nuestro entrenador? Sí, creo que puedo. ¿Esto sería un Raichu? ¡Lanzallamas! Raichu, donde me ha salido el... El executor. El Slaking me ha hecho lanzallamas. Ah, ¿siniestro afecta a normal? Ah, ¿siniestro normal es neutro? ¿Neutro, seguro? Sí. Vale, ladrón. Ausente de Slaking. El enemigo está... Bien, no ataca. Es la pasiva de Slaking. No le quito nada, tío. Le he robado... Le he robado tabla linfa. No sé qué es eso. ¿Me estás contando? ¿Cómo vienes aquí con doble R? ¿Dónde se llamas? ¿Qué es la tabla linfa, tú? Ah... Es para... Potenciar... No sé qué ataques. Sí, para cambiar arsens de... De tipo. Oh, ok. De la puña. Ah, me voy a tirar una poción. No voy a arriesgar al Marowak. Por si acaso. Le seré crítico o algo. ¿Poción? Vamos a utilizar la primera poción. Sé que he desperdiciado como 8... 8 HP de la poción. Pero no me quiero arriesgar. Vamos a ir... Carantoña. Podrías haber hecho Carantoña contra el... Aquaharo. Hostia, se va a ir recuperando. Qué hijo de puta. O algo de eso. Le ayudas a construir a Super Pokémon. Y vas a... A cosas, así que... Los voy a asiento y... Vale, vale. Yo he derrotado de momento al Slaking. Ganamos 270 de experiencia. Esto me tiene que subir más de un nivel. Bueno... Garek sube al 10. Vamos a ver. Qué malo que sea malo en ataque físico, tío. Zubat sube al nivel 6. Porque ha abierto el combate. Zubat sube al 7. Zubat aprende lanzarrocas. Vaya Zubat más raro. Ha aprendido un ataque hada y lanzarrocas. Vale, y... Ganamos el combate pero solo tenía un Pokémon. Voy a ir a curar... Ese Zubat me ha aprendido lanzarrocas y viento férico. What the fuck? ¡Gracias por ver!